La primera jornada suele ser lecturas, o sea, el cumplimiento de formalidades propias del inicio de todo debate. La de hoy tuvo como particularidad una incidencia que se produjo, cuyo resultado final yo no lo calificaría, como recién escuché, de logro ni de dilatar, porque la verdad, dilatar, o sea, postergar unos días el inicio de un juicio que va a durar, tal vez hasta el año próximo, no es ningún logro, en realidad. Y menos cuando, en el caso de mi defendido, está con prisión preventiva, ¿no es cierto? ¿Pero por qué pidieron ustedes esta oportunidad? Bueno, el tema es que nos sorprendió la aparición en el juicio oral de la unidad de información financiera que viene pretendiendo ser querellante. Es decir, si bien no es una novedad que pretenda ser querellante, es algo que viene sucediendo desde hace un tiempo atrás. Estaban etapas recursivas. El viernes, a última hora, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, bueno, tomaron una decisión que a las 13.30 horas del viernes tomó noticia el tribunal y creo que como pasaba a las 3 y media de la tarde mandó cédula a las partes, de manera tal que no teníamos realmente toda la información necesaria. Y, bueno, yo dije que esto provocaba una perplejidad, es decir, un entuerto procesal de magnitud, porque en realidad la UIF no requirió la elevación a juicio, la ley dispone que hay un tiempo para constituirse en querellante, que es antes de la clausura del sumario. La UIF esto no lo logró por la razón que fuera, los tiempos se aceleraron con la elevación a juicio y, bueno, es el momento en el que todavía no está resuelta de manera firme la situación de la UIF y, bueno, debemos entonces ver, porque además de eso hizo anuncios en el sentido de que a la hora de acusar o alegar, creo yo que dijo, a la hora de alegar, daría una perspectiva a los hechos vinculado al lavado de activos, que eso es prácticamente cambiar los hechos. Entonces se generó una situación un poco complicada, procesalmente bastante complicada, porque no está legalmente constituida aún, de manera firme, no requirió la elevación a juicio, la ley indica que si el querellante que no requiere la elevación a juicio no puede acusar, mucho menos podría, en la forma que fuera, pretender un cambio de plataforma fáctica, o sea, de los hechos. Así que, bueno, yo lo que planteé es pasar a un cuarto intermedio que nos permita recoger la información necesaria para, de manera responsable, prudente y razonable, evaluar cuál es la situación y cómo fue el circuito de presentaciones de la UIF y cada uno poder articular lo que le parezca procedente en derecho. El fiscal lo mismo, el fiscal, la fiscalía, mi colega de la fiscalía, el Ministerio Público es uno solo, ambos tenemos, más allá de los roles procesales, ambos tenemos el deber de controlar la legalidad de lo actuado. Así que yo como defensor oficial lo que hice fue un control de legalidad y el fiscal todavía no lo hizo, para eso es el cuarto intermedio. Doctora, ¿cómo le va? Sí. ¿Cómo le va, Eleonora Cohn, la saludada? ¿Cómo está usted? Bien. Encantada, Eleonora. Recién usted contaba entonces que lo que pretende la UIF es incluir, incorporar también el tema de la acusación por lavado de dinero, pero ¿esto sería adicional a la de enriquecimiento que ya tiene López? La verdad que no se lo puedo decir porque ni siquiera se llegó a entender bien a dónde estaba dirigido y de todas maneras, si la UIF quiere incorporar dentro del juicio oral algún elemento de lavado de activos, son hechos distintos en todo caso, o sea que no pueden ser incluidos en este juicio, tampoco podría haber una ampliación de requerimiento, está previsto en la ley que el fiscal puede ampliar el requerimiento de elevación a juicio, pero cuando exista una causa agravante, es decir, hay un principio elemental, no se pueden meter en el juicio oral hechos que no fueron previamente sustanciados en la etapa de instrucción y respecto de los cuales los imputados se expresaron en indagatoria, se dictó un procesamiento, tuvieron la oportunidad de recurrirlo, es decir, hay, o sea, es como pretender saltar toda la primera parte del proceso, lo que afecta el debido proceso, eso es una de las cosas que también señalé. Ahora, doctora, su defendido... No sé si me supe explicar. Sí, 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 está claro. Ahora, su defendido López, ¿tiene manera de justificar estos 9 millones de dólares? Toda esta cantidad de dinero que hemos visto todos. Mire, yo eso no se lo puedo decir, no se lo puedo decir, no solo porque la defensa la tomé a fines de abril y la de él, ¿no es cierto? Mi defensoría también ya tenía a cargo la asistencia de la esposa y de la monja a Paricio. Pero la perspectiva de López la tomé yo, las otras las distribuí, cosa que anuncié hoy, hace muy poco tiempo, es un expediente que tiene 82 u 84 cuerpos, la cantidad de testigos que la señorita dijo recién, una complejidad muy importante, sino por una cuestión elemental. Primero, la posición que yo tengo, la conducta que mantengo desde siempre, en el sentido de que los primeros que deben escuchar las alegaciones, los planteos, las explicaciones, son los jueces y las partes. El juicio se desarrolla dentro de la sala de juicio, no fuera. Por lo tanto, si no está dicho en el juicio, yo, más allá de respetar la libertad de prensa, el deber de información y demás, que tributo todo esto, no solo como magistrada federal, sino como constitucionalista que soy, no lo puedo hacer porque el juicio se desarrolla en la sala de juicio. Luego de eso, producidos los actos, les puedo dar todas las aclaraciones que sean procedentes, así como expliqué recién lo de la UIF. Está bien. Pero por otro lado, supera otra cosa. Perdón, déjeme que le aclare esto, porque reiteradamente me hacen preguntas que tienen que ver con respuestas que yo nunca podría dar porque sobre mí pesa el deber de confidencialidad, que implica que no puedo decir nada de lo que me haya dicho a mí defendido sin su autorización. De manera tal que, conjugando las dos cosas, me resulta imposible responder esa pregunta u otras parecidas.